Insólito proyecto de Cobos y el PJ disidente. Servicio militar voluntario para los jóvenes. El diputado Sergio Pinto, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Mendocino, del sector de Cobos, defensor del proyecto que es conocido por todos nosotros como el del servicio cívico voluntario. Y Silvina Virch, que desde el punto de vista de la educación lo estuvo estudiando y parece que no está muy de acuerdo. No, la edad digamos que se plantea es de 14 a 24 años. Los chicos de 14 tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la escuela, tienen que terminar la escuela. Cualquier política que uno haga tiene que ser una política que diga, yo esto, ¿lo haría con mi hijo o no? Y creo que la mayoría de, digamos, los que son hoy diputados no mandarían a su hijo. Y mandarían a su hijo una escuela de doble jornada. En este proyecto se aprobó en el Senado. Los chicos reciben un dinero equivalente a dos o tres. Un mínimo, tres asignaciones universal por hijo. No es como una competencia, no quiero decir es leal, pero una competencia complicada para el colegio secundario que haya otra opción en la cual te pagan esas asignaciones. Porque esto es para los chicos que no estuvieron en el sistema. Pero con 14 años hay que volverlos al sistema. ¿Por qué hay que sacarlos del sistema? Si tienen 14 años, son poquitos primero los que no están en el sistema a los 14. La mayoría queda hasta los 15. ¿Cuántos son? La prueba. ¿Sabés de dónde surge el proyecto? Que a lo mejor es un dato que no se ha dicho. De las escuelas técnicas, que muchas funcionan en dependencia del ejército. En Palomar, en Quilmes... Pero que funcionan en dependencia del ejército no hace que el proyecto involucre al ejército de otro modo. No, pero es que no lo involucra ninguna forma. La única forma es que lo involucra... Esto, si esto parte de un convenio que hizo el ingeniero Combo en su momento con... Pero esto salió de la comisión de defensa, ni siquiera salió de la comisión de educación. A mí hay algo que me asusta de los políticos, necesariamente. Es que a veces una buena voluntad o gente buena políticamente o lo que fuera, no tienen capacidad de acudir a técnicos especialistas en los temas para asesorarse, para hacer planes. Hay tantos especialistas en educación. La lista que le puedo recomendar es larguísima en el país. Hay gente que ha trabajado en esto que no es... Larguísima. Sin embargo, se toman decisiones sin datos, sin números, sin saber lo que se está haciendo, sin considerar la psicología de los chicos. Esto parte, como digo, de una experiencia que dio resultado. ¿Qué número? Entonces fueron aproximadamente mil chicos durante tres años, porque el primer año fue una experiencia piloto. Mil 300, mil 400 chicos por año. Este, donde hubo una decisión del 30%. Me preocupa que se arme un proyecto, que se convierta en ley, que se probó en mil chicos, de los cuales se graduaron el 30, el 70%, el 65%. O sea, sobre mil 650. O sea, hay 11 millones de chicos en el sistema. 500 mil chicos que no estudian ni trabajan. No sirve sobre una experiencia de mil. Sinceramente, la escala entre mil y 500 mil es una escala que te cambia el orden de las políticas. Sergio, ¿por qué vas a votar a fondo del proyecto? Lo vamos a defender porque creemos que hay una alternativa hacia eso. Hoy sale en el Senado como una alternativa. Pero digo, no es el proyecto que va a solucionar el problema de la Argentina. A mí, sí. Es un elemento más de debate y de aporte. A mí, sinceramente, me da pena. A mí, sinceramente, me da pena.